Bienvenidos a tu canal Chisme de Farándula, donde te traemos noticias de última hora. El mundo del espectáculo vuelve y se viste de luto nuevamente con esta triste noticia de último momento. Te pido a que nos sigas acompañándonos a seguir viendo este vídeo, para que te enteres de todos los pormenores de esta noticia de últimas horas. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Este sábado 24 de abril, perdió la vida el veterano actor michoacano Manuel Guizar, quien participó en novelas exitosas como Carrusel y Lazos de amor. La noticia se dio a conocer en la cuenta oficial de la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy. Manuel Guizar tuvo una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado en producciones televisivas como El pecado de Oyuki Carrusel y Lazos de amor. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI, se lee en el texto publicado por la institución. Muchas de las figuras del espectáculo se pronunciaron con sus sentidas condolencias, como en el caso Juan Osorio, quien en su cuenta de Instagram compartió la portada de un periódico local de Michoacán dando la nota. Con profundo dolor le enviamos a la familia Guizar por la pérdida de Manuel Guizar, un hombre comprometido con el arte. Que en paz descanse y mucha fortaleza para Arturo Guizar y Marta Jurado, expresó. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también se despidió del actor. Lamentamos el fallecimiento de Manuel Guizar, actor, director escénico, gestor cultural y creador del corral de la comedia en Morelia. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amistades. Queremos que nos dejes tus comentarios abajo de este vídeo y dinos qué piensas acerca de la partida del actor michoacano Manuel Guizar, cuéntanos en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Les deseo muchas bendiciones. Gracias por ver el video.